Tenemos que ayudar a preservar la vida de la raza humana. Hoy está en peligro porque un virus mortal la ataca. El coronavirus es una realidad y vive entre nosotros. Tu vida y la de los tuyos puede depender de tus acciones. Acata las normas y mantente alerta. El COVID-19 no es un juego. Evita contagiarte porque también puedes contagiar a toda tu familia. Por el bien de todos, quédate en casa. Con la prevención, juntos podemos ganar este partido. ¡Gracias!